Muy buenos días amables televidentes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en País 2024, el programa de las elecciones, desde la fuerza del pueblo recibo a un miembro de su dirección central, el abogado Eddie de Gracia, a quien le doy los buenos días, Eddie Muchas gracias, muchas gracias Gregory, muy contento de estar hoy en tu programa El que estés por acá me da la oportunidad Eddie de preguntarte inicialmente, fuerza del pueblo tiene un trabajo intenso, previamente al inicio del programa lo estábamos conversando en reforzar lo que es la marca fuerza del pueblo, ya que ustedes ese inconveniente o esa cuenta pendiente no la tienen con su principal figura que es el doctor Leonel Fernández, que están haciendo en ese sentido. Sí, por supuesto, la fuerza del pueblo, pese a ser el partido más joven del sistema electoral en el momento que está cumpliendo las elecciones, es el partido que mayor nivel de crecimiento ha tenido. Sin embargo, como partido nuevo, hemos tenido que enfocarnos también en proyectar los símbolos, en proyectar pues sus distintivos, su nombre, siempre a los fines de que pueda también ser más conocido, porque estamos inmersos también en un proceso de inscripción de membresía a nivel nacional y a nivel internacional y eso pues nos permite también mantener ese proceso, sí siempre enmarcado, por supuesto, en la rigurosidad de la ley electoral, promoviendo pues los símbolos a través de cada una pues de esa publicidad que se hace siempre controlada. Y entonces eso, en eso se enmarca, crear sólidamente pues el nombre que se identifique como fuerza del pueblo y por supuesto que adicionalmente tenemos la figura política con mucha trascendencia, con mucho arraigo que es el presidente Fernández, pero siempre hay que fortalecer el partido. En esta etapa ya de fin de año prácticamente, ¿qué piensan ustedes como agenda? Por supuesto, manteniendo el cuidado de no cruzar la línea fina que hay en actividades institucionales y proselitismo, que algunas veces como que ustedes en los partidos pues la cruzan y es activismo puro a mi modo de ver en algunos casos. Ahora bien, lo que queda ya de este fin de año, ¿qué actividades tienen pendientes? Sí, todo este año la fuerza del pueblo se propuso crecer, inscribir, llevar y mantener un padrón sólido y depositarlo en la Junta Central Electoral. Entonces, ese proceso se va a culminar todo este año en el hecho de que nosotros pues nos vamos a mantener ya hasta que, hasta los fines de diciembre, ¿verdad?, que se permite pues mantener el constante proceso de inscripción y juramentación de figuras públicas, de dirigentes, de partidos que están continuamente juramentándose en la fuerza del pueblo. Entonces, ya todo ese año se va a terminar con este proceso que es lo que se le ha determinado y le ha determinado a la fuerza del pueblo ese nivel de crecimiento y es lo que se proyectó para realizarse durante este año. Ustedes tienen un área que trata todo lo que es el dominicano residente en el extranjero, en esa parte tienes responsabilidad. PRM, Partido Revolucionario Moderno, en las pasadas elecciones se llevó todos los galardones de las diputaciones que había de ultramar. Ustedes, para 2024, ¿piensan que podrán en cierto modo revertir la preponderancia que hoy día tiene PRM a nivel internacional? Sí, bueno, por la coyuntura política que se dio y el triunfo del PRM se dio la situación de que esas candidaturas fueron obtenidas y esa diputación por el Partido Revolucionario Moderno. Sin embargo, el panorama hoy es otro. Hoy la fuerza del pueblo, y se lo señalo de nuevo también para que lo veamos en ese contexto, pese a ser el partido más joven, hoy es el partido con mayor nivel de consolidación en cuanto a su membresía y al constante crecimiento. A nivel internacional, donde quiera que se expresa el voto en el exterior de los dominicanos, la fuerza del pueblo es el partido con mejor estructura y mejor posicionado. Eso tiene una explicación histórica. Perdón, Eddie. Fuerza del pueblo, a nivel del dominicano del exterior, tiene mejor, mayor estructura que PRM. Por supuesto. Acabas de decirlo. Lo reiteras. Sí, el PRM es un partido también joven, pero no ha tenido los años para desarrollarse a nivel internacional. Sin embargo, tenemos menos, pero tenemos un presidente del partido que ya ha tenido la condición histórica de haber trabajado por el dominicano en el exterior. Y como se ha dado también un desmembramiento de otro partido y que de forma natural se ha expresado en la fuerza del pueblo, eso le ha permitido hoy a la fuerza del pueblo tener la estructura más orgánica, más sintonizada en el partido en función del trabajo político a nivel internacional. Cuando el presidente Fernández viaja cada uno de los países donde conviven los dominicanos mayoritariamente, vemos cómo se expresan esos dominicanos que van incluso a buscarlo al aeropuerto. Y es un desbordamiento del dominicano en favor de la fuerza del pueblo y del presidente Fernández. Entonces, a nivel de la organización, cuando el presidente Fernández estuvo al frente de la administración pública, fue cuando mejor atención se le dio al dominicano. Y ese dominicano al día de hoy está resistiendo situaciones donde no se le ha atendido y ve situaciones que estaban ocurriendo desde el gobierno. Entonces, ellos quieren de alguna forma que retorne a la administración pública el presidente Fernández porque tiene ese prestigio ganado. Y eso es lo que explica hoy que la fuerza del pueblo tiene la mejor presencia a nivel internacional en cada una de las circuncriciones donde se expresa el voto del dominicano en el exterior. Ahora que mencionas las relaciones del doctor Fernández en el exterior, recientemente él manifestó frente al impaz que se ha producido, al inconveniente que tiene Central Romana Corporation, el gobierno de la administración, entidad privada de origen norteamericano con las sanciones que ha recibido por parte del gobierno norteamericano por que sus productos alegadamente son elaborados a costa del trato incorrecto de violación de derechos humanos de algunas personas. Entonces, el presidente Fernández ha indicado que va a tocar algunas puertas a nivel internacional para viabilizar que se busque una salida a esa situación. ¿Se ha iniciado ese contacto? ¿Qué información tienes al respecto? Sí, por supuesto. Mire, el presidente Fernández es el dominicano que hoy es posible que tiene mejor relación a nivel internacional, fruto, resultado, ¿verdad?, de los gobiernos que encabezó y del trabajo a nivel internacional que siempre ha venido realizando. Entonces, en relación siempre a la fuerza del pueblo a realizar una oposición constructiva y siempre enfocado también en hacer prevalecer entre la dominicanidad el hecho de que la soberanía se mantenga porque es un principio también nuestro como partido que ante cualquier intento de que se pueda vulnerar condiciones de nuestro pueblo, de nuestra soberanía, la intervención de alguna nación, algún país que quiera intervenir o poner en duda esto, pues, la fuerza del pueblo siempre está para actuar y enfrentar, pues, esa situación. Entonces, ¿qué mejor que el presidente Fernández también poner a la disposición del país, del Estado Dominicano, abrir puertas, tocar puertas, con relación a que se pueda, pues, desviabilizar las condiciones para que en la República Dominicana se pueda superar, pues, de alguna forma también esa situación que hoy está ocurriendo y que se lleve un mensaje a nivel internacional también de que en la República Dominicana no haya asomo de discriminación, de racismo y nada por el estilo, sino que es un pueblo que todos somos mulatos y en el que nosotros, pues, hemos venido conviviendo de la forma como nos hemos entendido como sociedad. La fuerza del pueblo y el prestigio del presidente Fernández se pone a servicio del Estado Dominicano, del país en general, para que eso pueda superarse. Nosotros tenemos ya por parte de la Junta Central Electoral, que lo determinó esta semana, un calendario con respecto a las elecciones de 2024. 18 de febrero está establecido, se realizarán las elecciones municipales, mientras que 19 de mayo, domingo, pues, nos abocaremos a ir a votar por el presidente, el vicepresidente y los senadores y diputados que correspondan. En ese sentido, el trabajo municipal que ustedes están haciendo, por donde anda enfocado, porque es importantísimo el resultado para cualquier organización política que obtenga en las elecciones primarias, primero, que serán las municipales de febrero. Sí, miren, nosotros de conformidad al sólido crecimiento que está expresando la fuerza del pueblo y que hoy se encuentra en una posición ventajosa a nivel de los números que proyectan, pues, ganar las próximas elecciones y cómo nos hemos consolidado ya prácticamente para proyectarnos un triunfo en primera vuelta. Eso también nos determina a nosotros el nivel de solidez que tenemos. Esa aspiración no es mucho, triunfo en primera vuelta, Edi. Bueno, no proyectamos ganar en primera vuelta porque los números indican que es posible. Entonces, con ese propósito estamos trabajando. Entonces, a nivel de los municipios también se expresa la solidez de la fuerza del pueblo. Nuestro propósito es llevar una boleta en cada municipio sólida de representantes de la fuerza del pueblo, claro, por supuesto, siempre en el sistema de partido que tenemos se configuran sobre la base de alianzas importantes con partidos del sistema, minoritario, partido también mayoritario, y en ese sentido se va a ir generando en función de cómo se va a ir procediendo conforme al calendario electoral. Sin embargo, al día de hoy la fuerza del pueblo está trabajando para llevar su boleta sólida y con compañero y representación del partido en cada municipio. Eres una persona que tiene mucho acceso geográfico, sobre todo acá en Gran Santo Domingo, y como hablas de boleta sólida, te menciono un lugar, precisamente Santo Domingo Este, para alcaldía, se vislumbra que ustedes puedan hacer un acuerdo con el actual alcalde, Manuel Jiménez, es lo que se escucha en algunos corrillos políticos. No, la fuerza del pueblo no está enfocado ahora en un tema de acuerdo con ninguna figura en específico. Sí, por supuesto, como se da una situación aquí en el engranaje político, siempre está abierto a posibilidades que se den. Pero la fuerza del pueblo lo que está concentrado ahora mismo es en solidificar el partido y que se genere una migración como se está dando de cada uno de los partidos del sistema y de personalidades a apoyar la fuerza del pueblo. Entonces, en el camino se están viendo las posibles alianzas, pero en principio lo que está la fuerza del pueblo es enfocado en sus dirigentes, en su boleta, en crecer y en inscribir dirigentes en la fuerza del pueblo. Y en Santo Domingo Este, ustedes tienen de esas personalidades fuertes dentro de la organización, si no hablamos de buscar figuras como la que te mencioné, la del actual alcalde, ¿podrían ustedes formar una boleta fuerte con algún miembro de fuerza del pueblo? Porque así a simple vista no identifico qué figura podría encabezar la boleta de fuerza del pueblo siendo miembro de fuerza del pueblo en ese momento. Sí, nosotros tenemos figuras en Santo Domingo Este que están trabajando, no les señalo los nombres porque son candidaturas particulares y que de alguna forma, pues, eso obedece a un criterio muy directo, muy personal, pues ellos proyectarse como lo están haciendo. Pero nosotros sí tenemos personas, compañeros que están trabajando en cada una de las funciones, regidores, diputados, senadores, y nosotros vamos a tener esa boleta configurada el día de las elecciones. Y tenemos compañeros que han expresado su nivel de solidez en el liderazgo interno y que están trabajando en su proyecto. En Santo Domingo Este. En Santo Domingo Este. En todo el territorio nacional, lo que ocurre es que la fuerza del pueblo enfocado en la ley electoral viene desarrollando un proceso interno con los compañeros de asamblea, promoviéndose a nivel interno, y no es la etapa todavía donde se hace un trabajo masivo a nivel nacional fuera del partido, sino encuentros bajo techo de conformidad a la ley electoral. Pero sí en cada municipio se están incluso haciendo una serie de encuestas internas, de trabajo, de sondeo, de estudios estadísticos, técnicos, para proyectar las figuras que se están realizando. Y nosotros, pues, al día de hoy tenemos mucha expectativa y sabemos que hay buenos dirigentes a nivel nacional y vamos a dar una buena representación en nuestra boleta. En el caso que tiene que ver con el reciente intercambio de comunicados de Estados Unidos hacia el encargado de negocios de Estados Unidos, de la embajada de acá, con la manera que nosotros estamos manejando las repatriaciones de haitianos, la posición directa y rápida de la Cancillería en responder ese comunicado, con un comunicado bastante sólido y fuerte, el candidato preseleccionado del Partido de la Liberación Dominicana, no le satisfizo, lo manifestó, la actuación del gobierno, dice él de darle un boche a la alegación norteamericana. Fuerza del Pueblo, ¿qué posición tiene con respecto a ese intercambio de piropos entre la embajada norteamericana y la Cancillería Dominicana? Sí, mire, más allá de esos piropos, la fuerza del pueblo lo que está es enfocado también pues en que en este conflicto, si se le puede llamar un conflicto o en este malentendido, se genere siempre las condiciones de que prevalezca la condición de la dominicanidad, o sea, siempre pues intervenir cuando se da pues una posición que sea en provecho del dominicano y que más allá de la posición que puede tener una institución, alguna potencia internacional, algún organismo internacional, siempre en defensa de la dominicanidad y de los principios de nuestro como Estado, prevalezca en la República Dominicana, y es la posición de la fuerza del pueblo siempre mantenerse activo siempre en esa función y en defensa de la nación dominicana. En el aspecto que tiene que ver con algunas críticas que fuerza del pueblo hace al gobierno, ayer nos topábamos, me topaba con una información que me llama un poquito la atención, es una crítica de fuerza del pueblo con referencia a que la situación de la salud ha sido abandonada y muy maltratada en la zona del este de República Dominicana y ustedes responsabilizan de esa situación básicamente al presidente de la República, ¿por qué? Mire, los problemas que se han venido generando en la República Dominicana prácticamente en todas las instituciones públicas, lamentablemente, hoy vemos un Estado prácticamente que no tiene el manejo y está haciendo muchos malabares en la administración pública y eso no escapa de un tema tan neurálgico como el de la salud y que tanto nos preocupa. Entonces, la secretaría que maneja los temas de salud, la secretaría temática como todas las demás que tenemos, como se vienen dando a nivel, toda la semana, pues una posición que fija el partido, en este caso la ha hecho sobre el tema de salud, que tanto pues nos preocupa. En el este, bueno, prácticamente a nivel nacional se ve la deficiencia de los hospitales y entonces pues ahí se está viendo también una situación muy deprimente en el tema de la atención que no se ha venido generando y ahí se dio toda una explicación, los médicos de la fuerza del pueblo con su nivel técnico pues explicaron en qué condiciones se encuentra el sistema de salud, cómo está operando con los niveles de deficiencia que hoy se tiene, sobre todo en una zona como el este que tanto demanda también una atención de calidad en el tema de la salud. Hay una parte que tiene que ver también dentro del renglón de críticas, porque lo de ustedes en ese aspecto va por renglón, es lo que uno ve. Es con referencia a la parte de la seguridad ciudadana. Inclusive, semanas atrás, ustedes ofrecieron al gobierno poner a disposición el personal técnico de fuerza del pueblo con conocimientos sobre seguridad ciudadana para si necesitaban de este, de ese equipo, pues lo utilizaran. Entonces, vemos que esta semana ya las autoridades anuncian la puesta en práctica de un esquema de seguridad por cuadrantes. Van a iniciarlo como muestra acá en el área del Distrito Nacional. También hace unos días el gobierno dispuso el aumento de sueldo de los policías. Un raso va a ganar ahora un sueldo mínimo de 20 mil pesos. Estamos hablando cerca de 400 dólares. ¿Esas medidas son respuestas a ir resolviendo en parte lo que tiene que ver con combatir la inseguridad que vivimos hoy día? Bueno, mire, son respuestas políticas. Ante no tener un plan para enfrentar situaciones, en este caso, pues como el de la seguridad ciudadana, lo peor de todo es que no tienen un plan. Y el último plan que se tenía, que fue el de seguridad que operó durante los gobiernos de Leonel Fernández, de alguna forma fueron desmontados. Y como veíamos, el partido dando respuesta siempre a una oposición constructiva, también fijó oposición respecto al nivel de inseguridad que está hoy sobreviviendo el pueblo dominicano. La semana pasada, recientemente lo hizo, donde propuso que ese nivel de experiencia que hoy tienen los técnicos de la fuerza del pueblo y cómo se aplicó ese modelo de seguridad ciudadana y que fue el modelo que muchos países de América Latina pues vinieron aquí a observar, a ver, a copiar, pues para llevar en su país para proveer ese nivel de seguridad, hoy no existen. Entonces el gobierno no tiene uno ni tiene otro. Proyecta posiciones que en el fondo es malabar en lo que está haciendo y lo que da es posiciones de carácter político para enmendar de alguna forma esa deficiencia que tiene. Entonces nosotros entendemos que adoptar medidas de carácter populista frente a un tema económico, con los policías que van a actuar, que merecen, por supuesto, la atención en ese sentido, pero ellos están muy desenfocados como gobierno en tener un plan concreto para presentárselo a la ciudadanía de cómo enfrentar el tema del auge de la delincuencia. Entonces me parece que no es todavía concluyente y que convence a la población de que eso sea el determinante para enfrentar la situación porque carecen de un plan concreto. Y cae para ti, Eddie, de acuerdo a lo que has manifestado hace un segundo, dentro de lo que se llama populismo, el aumento de sueldos a los policías. Mire, es un aumento necesario y yo no diría que un populismo, sin embargo, de la forma... Bueno, lo que mencionaste, que son medidas populistas. Sí, sin embargo, de la forma en que el gobierno lo quiere proyectar tiene su contexto populista. Sin embargo, nosotros entendemos también que un aumento de sueldos siempre a los efectivos militares que hacen un trabajo digno, pues siempre es bienvenido y se lo merecen. Y entonces, en todo caso, siempre eso tiene que ir acompañado. Cualquier medida siempre tiene que ir acompañada de mantener siempre los efectivos policiales, militares, que estén de conformidad con el trabajo que están haciendo. Ahora, que el gobierno también utilice de alguna forma la práctica de enmendar lo que se está haciendo como un plan ausente y que se proyecte aumento de sueldo. Eso sí es condenable, pero siempre nosotros pues vamos de la mano en privilegiar pues un aumento de sueldo de cada ciudadano que está haciendo un trabajo noble y sobre todo como el de la policía. Hace alrededor de un año, quizás un poquito más, se inició un proceso de reestructuración, reformulación de lo que tiene que ver con el cuerpo policial. En ese sentido, se estableció la creación de una comisión de unas 20, 21 personas presididas, presidida esa comisión por un prestante jurista. El informe fue entregado, se han ido tomando medidas. Esos aprestos, esas medidas que se han venido tomando en pos, que toman tiempo, es lo que han dicho las autoridades, de revertir lo que ha sido un cuerpo policial que se fundó en 1936. ¿Piensas que tienen algún carácter concreto? No, no hay nada concreto. Una comisión que está compuesta por personalidades con mucha capacidad, con mucho prestigio. Sin embargo, desde el gobierno no hay una voluntad de manejar esos resultados que se presentan porque no tienen la voluntad de proveer un nivel de solución al tema que se está generando con la policía. Ellos están concentrados en un proyecto relacionista y en sí presentar qué están haciendo, qué están promoviendo, qué están haciendo, pero nada en concreto. De manera que, de alguna forma, nosotros vemos con mucha preocupación que lo que se utilizan también estas comisiones de técnicos para alargar el tiempo, para lanzar una proyección de que se crea que están trabajando. Cuando esos resultados se dan, ellos no los ejecutan. Nosotros no estamos viendo nada. Ellos están concentrados en el proyecto que iniciaron desde el primer día. Relación, relación y relación. Bien. Bueno, señores, hemos tenido el conversatorio en esta primera parte de los Países 2024 con Edi de Gracia. Ya hemos escuchado su posición respecto a diferentes aspectos que tocan a su partido y, por supuesto, a la gestión actual de gobierno. Gracias, Edi, por esta primera visita a Países 2024. Muchas gracias, Gregorio. Señores, en breve retornamos con un representante de otra organización política del sistema dominicano. Vamos a esa entrevista después de esta pequeña pausa.